Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chinchadas Pero a la vez existe un transformador, que se consume lo mejor que tenés Gracias por ver el video